¿Vean esto dejado? Fui a Cochitán, güey, y estaba todo tirado, güey Aún no te de ti, Edgar, cuidado ¿Sigue atrás? Sigue atrás de ti ¡Sin movimiento! ¡Ero ya! Me llegaron dos, güey Creí que en el otro era Marco No sé, güey Sí, dale, pero te sirve y te vengo ¿A los dos? Sí Creí que era el Marco, güey, el que venía atrás de mí, güey Con el otro cabrón, de gareta